Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Ahora que se dio a conocer que se agotaron todas las citas para el segundo módulo del Repubo en Piedras Negras, muchos ciudadanos se están preguntando qué habrá de suceder, pues ya pagaron por la regularización de sus autos chocolate. La Rancherita del Aire llevó esta pregunta ante el personal del propio Registro Público Vehicular y la respuesta fue tajante, no sabemos. Como ya no existen espacios disponibles y se dice que no habrá ampliación del plazo, no sabemos qué habrá de suceder con aquellas personas que ya pagaron el ANAM, que es el Aprovechamiento Federal. Indicaron que lo peor del caso es que la página para el pago y el registro de nuevos trámites sigue abierta, por lo que más personas pudieran estar pagando sin saber que no podrán ser atendidos al menos en esta frontera. Mencionaron que muchos ciudadanos se han acercado personalmente buscando un espacio, pero aseguraron que no se puede atender a nadie que no tenga o haya tenido una cita, pues todo se maneja a través del sistema. Mientras tanto, decenas, tal vez cientos de ciudadanos, se quedaron sin un espacio y están esperando una respuesta por parte de las autoridades.